Ah, vale. La que yo tengo. Ah, después, hija de... Esto va a doler. ¡Te va a doler! Vamos a mirar si es como los engarsas no cambian nada, ¿no? O sea, ahorita tengo más vida, porque, pues, engarsas ya pude meter más rubies. Entonces, ya creo que de aguantar... Yo metí... Me faltaba eso, los diamantes del... Putas con veneno. Me faltaba eso, los diamantes del... De los anillos y el en este. Joder, la verga. Uy, hijo de puta, eh. Esta serpiente me pasó arrollando casi, mi madre. Bueno, no, ya, ya... Ya le siento más... O sea, para ser nivel 100. Sí, sí, sí. Sí se nota la diferencia con los... Conos y los engarsas. Claro, sí. Sí siento que estoy pegando más y resistiendo. Tú estás... Ah, fallé el... Fallé el qué? Rayito. Rayito. Fue. Rayito. A la derecha. A la derecha. Uy, aquí hay un... Ahora, escojo. Esa, ahí sí hay miedo. Sí, mira... No sé cuánto fue ese golpe Ah, el abrazo de la madre Qué poco me gustó Se nos quedó atrás de esta nueva Y... arriba vamos ¿Por dónde es? Ah, por arriba Yo venía atrás de vuelta Me gustó 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 No me mató Me gustó Me gustó Me gustó Ah, ya se acabó. Uy, ya lo terminamos. Y menos mal lo fue con jefe. Ya sigamos tío, al batalas. Pese que iba a ser con jefe y ya me quería poner a prueba con el jefe. Para hacer la de nivel 100 estuvo bastante normalita.